Esa canción lleva por nombre, el ayer que nunca volverá, bailamos Se llama Vamos a apoyar el talento local, vamos a apoyar el talento local, se llama El ayer que nunca volverá, que venga el sentimiento Los Magics, esta noche para ti, con sentimiento mami Y todos, 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 todos a bailar Esta noche suena, la cumbia sabrosa, el malvictonioso, sonido gigante Hasta la victoria Chango, Terco, Yorgo, Melón, Chinolo, Pelusa, Marros, Marmos Ajá Ahí está, pa' que lo filmen, el ente más cachondote Ahí está mi carnal, Juanito Live y Juanita Live Ahí está mi carnal, Juanito Juanino Que viene mi cachondote Agárrate Juanita Live Sí No olvidaste Y yo me sio de amor Yo siento mejor que van a ver Yo siento mejor que van a ver Johnny, Aldi, Kevin Escrán Vicentavito Genio Ortega David Ortega David Vázquez Daniel Zupi Mr. Panda Chiri Chimo Tony Pactante Rafael Salis Eric Hernández Chiquillo Smiley Vader Toledo Ortega Lenny Sonic Marianita La Padre Chaparrija Bumanazo Tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale Para la hermosa Gravielita En Los Ángeles, California Ahí nos vemos 22 de abril De parte del turino Inclusivos de Don Ayla Con Manazo Perro Antes de morir Haremos historia Para que lleven en su memoria Con su sangre sonadera Smokey Jenny Cadena Peñina Anita, Pompey El Lobo Marcos Johnny Miguelón Ivancito y el Toro José Lito Farónigo Latino Quintana Dios Scrapi Cornelio Suárez El Velo Humberto Morales Blanco como el cielo Rojo Como el infierno Vizcarbales de historia Representando Yoshi Chivo Johnny El Don Y el Chagas El Pinche Mopo Otro cachito Venga Si Para Me estoy derrumbando Para Fabián Clemente Para Clemente TV Pismo de cara Mejor De verme Tu olvido El Isabel Y el Señor Presente Salud Que esta sala Chris Iker Broski De antican Presente Soy Jennifer El Corazón El Corazón El Corazón Se acabó la vida El Corazón Tú ya me olvidaste Y yo me hizo Yo me hizo Yo me hizo Yo me hizo Mejor Te van Oye Pero que se va Entre subidas y bajadas Hay dos cafeteros Las han congeladas No les saben presente Todo mi chamaco Soy Volverán El Tienes Nuestro pasado Fue forma De una organización A través del tiempo Una leyenda Nuestra bandera UDG Cuando quieran Seguirá Pepe Chuy Largo El Boy Ocruz y Gordi Martí Palaco Y Nacho Willy Zupi Moni Pali Verón Y Veli Chabelo Pusco Oso Tony Boy Soylo Zampa Guerrero San Antonio Toda la UDG Venga Desde el cielo Que hay un granizo El amor se deshizo El amor por ti Saura Zampis Nunca se me olvidará Lo dice Luise Con mucho Pero mucho amor Puro 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 Venga Para Baby Boy Gays Presente hoy Venga Y tuya Dos ojos son blandos Bandidos Mejor dicho ladrones Es izquierdo roba Vidas y el derecho corazones La hermosa Evelyn Lo dice el famoso escribe Exclusivo Don Aina ¿Cómo andás a perro? Con 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 Yo siento ¿Cómo andás a perro? Yo quédame Se va Si un pito ya me jodí Cafeteros Presentes Matos Locos Machitos 22 San Lucas Sanzana Elizabeth Ingersi Yeah 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 Rápidamente Vámonos pues Con un último tema Mientras tanto Fondo Mosegán Para hacer Son 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 Son